Cuando estaba casi terminando de grabar, vi la foto de un tipo pegada a la corteza. Descubrí que había sido un agente de la DINA asesinado en ese mismo lugar por sus propios compañeros. Su nombre era Carlos Carrasco Matus. Lo mataron por colaborar con una de las organizaciones armadas de resistencia a la dictadura, el MIR. Nunca lo había visto antes. Quiero entender qué fue lo que pasó. Cómo lo convirtieron en un agente de la DINA. Cómo se convirtió en un militante del MIR. Cómo lo convirtieron en un militante del MIR.